El agárralo recio eh, recio con tus dos, ahí ahí agárralo recio con tus dos manos, recio, pero recio agárralo, agárralo Y bueno amigos, el día de hoy nos encontramos en la cima de un cerro, como pueden ver aquí estamos, de hecho se ve Y si no me escuchan también es por el aire que hace y el motivo por el cual estamos aquí en este cerro es porque venimos a volar mi papalote La verdad está haciendo muchísimo aire, hace mucho frío y aparte yo me ando queriendo enfermar No sé si me escuchan bien de ahí desde el micrófono, pero voy a hablar lo más recio que pueda para que me escuchen a lo mejor Y escuchan más al viento que a mí, pero pues vamos a hacer el esfuerzo Y también no vine solo, vine yo, vino la Yola, vino mi mamá, vinieron mis primas, o sea venimos la familia a pasar un rato aquí Para volar mi papalote, porque como saben ustedes, había hecho uno, pero pues no voló, fracasó porque estaba chiquito Y entonces ahorita estamos aquí en el cerro para volarlo nuevamente, pero ahorita hice un nuevo papalote más grande Más eficiente y más perrón, que ahorita lo van a ver porque se lo voy a enseñar Aquí tenemos al papalote, vean este papalote está completamente nuevo, es con la temática de totis Ay me has metido una varilla en mi ojo, es con la temática de totis Las varillas son totalmente nuevas, son palillos de bandera, también traigo un carrete de hilo nuevo, es hilo de seda Y la cola, vamos a utilizar la cola del papalote viejo, el chiquito que se atoró en el árbol Y vamos a ver como vuela, que ya está queriendo volar, porque aquí lo que nos sobra es aire Que eso es lo que queríamos, que haga aire, vean nada más Chequense nada más con poquito, ya se está yendo, ya nada más quieren que le sueltemos lo demás Ahorita le vamos a soltar todo este hilo, le vamos a soltar nada más un carrete Porque después nos da trabajo enredarlo, así que le vamos a soltar nada más este Vamos a ver hasta donde llega, este es color verde limón Lo vamos a ver claramente donde esté el hilo, pero vean nada más como está de inquieto ese bebé Como está de inquieto y le vamos a soltar el hilo ahorita en 3, 2, 1 Ya estamos a punto de casi acabarnos el hilo, vean nada más ya queda poquito Después de que lo acabemos de aquí, lo vamos a enredar en una botella Pero ahorita ya anda hasta por ahí el papalote, vean tiene una fuerza bien perrona nomás Chequense mi músculo, no tengo músculo pero si está bien duro la verdad Aira Bien durísimo que está, pues vean nada más se lo vamos a dar de agarrar a mi primito Para que sienta como está de pesado, agárralo recio, recio, recio Ahí te va ya la de 3, 1, 2, 3, agárralo recio, 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 agárralo Recio así, era tus manos así, recio, agárralo, recio, recio Se lo vamos a dar a mi primito por segunda oportunidad, ahorita se lo andaba llevando Porque si tiene mucha fuerza, la verdad si está bien duro, a lo mejor no lo puede sentir Pero si se siente la dureza del hilo y tiene mucha fuerza y ahorita van a ver como lo jala Agárralo recio, recio con tus dos, ahí agárralo recio con tus dos manos, recio, pero recio, agárralo No lo sueltes, ahí párate, ahí párate Ahí agárralo recio, recio Suéltalo Jálalo, 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 jálalo Jálalo, ántalo Ah, sí, Merito, ahora A ver a las casas ¿Eh? A las casas Ahora vete para allá, camínale para atrás, camínale, 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 camínale Camínale, camínale Suéltale, a ver qué pasa ¿Sí está duro o no está duro? No 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 está duro Suéltalo, suéltalo Ya lo solté Suéltalo, así, así, así queda Agárralo Después de unos minutos por fin hemos terminado este hilo y ahora lo vamos a enredar aquí Porque aquí es imposible que lo vuelvamos a enredar porque pues ya no se puede, está demasiado liso Así que lo vamos a enredar ahorita acá Y vean nada más hasta cuánto de alto anda, quién sabe cuántos metros de distancia ha de estar Pero anda demasiado lejos Nada más que se aloca un poquito porque a veces empieza a ser como gusano Y pero lo bueno es que no se cae que allá anda Así que ahorita ya lo vamos a empezar a enredar porque pues el tiempo nos está ganando Se va a ser noche y andamos en medio del cerro Así que lo vamos a empezar a enredar para que pues le empiésemos a caminar a nuestra casa Porque ya está tarde y todavía tenemos que enredar no sé cuántos metros de hilo son aquí Escuchen cómo se oye el hilo Se oye como una chicharra eh Pero bueno lo vamos a empezar a enredar Para que no nos gane porque hace mucho frío la verdad Y no trajimos suéter así que vamos a enredarlo Este si voló el otro, el chiquito se cayó, se atoró en un árbol Pero este no a pesar de que da vueltas en el aire Voló y la yola lo está enredando Andará como a unos, ahorita unos 50 metros el papalote Nada más vean que vistas tenemos por ahí El clima bien chido y la yola también ahí está Que está enredando el hilo ahorita Está haciendo un mundo mejor para México enredando ese hilo Como ven ya no pasa mucho aire También mi mamá ya se fue Porque mi primito el que se lo andaba llevando el papalote Este tenía frío así que se lo llevó Porque allá abajo está la camioneta Y yo creo que pues ya se fueron Así que entonces nada más quedamos nosotros Queda mi prima que está por ahí arriba Y también queda la yola que ya no puede faltar En esto de los videos No puede faltar, ella no puede faltar Siempre es como la cereza del pastel Para que esté grabando O para que estemos haciendo cosas juntos Ayudándome Pero vean nada más que chulada de paisaje En el que estamos Es una belleza Y ahorita pues Ya me ando cayendo Ya me ando cayendo Ah que perro la neta Pero si siento que me está haciendo mal Porque Apenas me ando sanando Y pues creo que Hace mucho frío Y me voy a quedar más peor Bueno amigos ya para concluir este video Vean nada más El resultado me gustó Porque fue un excelente papalote Es uno de los mejores que había hecho Y este siento que me va a durar mucho tiempo otra vez Entonces Pues Próximamente tal vez Lo volvamos a volar algún día Pero Por el momento Pues ya lo bajamos Vean nada más Aquí está El protagonista del video de hoy Nos ha dado mucha alegría Por volarlo La temática es de totis Esta bolsita la compré En una tienda Donde venden totis O chicharrones Y nada más la corté Y quedó un papalote bonito Rotulado Y perrón Y la cola Como ya les había dicho La ocupé del otro papalote anterior Que no voló Que no sirvió para nada Pero también ahí está Así que entonces Este Pues lo vamos a volver A volar otro día No sé cuándo Pero Si lo vuelo Ahí lo van a ver ustedes En un video más Entonces Gracias por ver este video Espero que les haya gustado De verdad Espero que les haya entretenido También Si no están suscritos A este canal Suscríbanse La gripa me está acabando Si no están suscritos A este canal Suscríbanse Si les gustó el video Compártanlo con sus amigos Para que cada día Seamos más Ya somos mil y algo Pero cada día Podemos ir creciendo más Así que Ayúdenme por esa parte Compartiendo el video Con sus amigos Con sus familiares Dejándome su like Suscribiéndose Comentando Con todo me ayudan Gracias por llegar Hasta esta parte del video Y como siempre Nos vemos pronto En un nuevo video Ya saben que Los quiero mucho Bye